Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia, amigas, amigues, amigos. Les invito a que no se pierdan la extensa cobertura que dará su servidora, a de la michelada, al robo más grande de la historia. Sí, el robo a la casa de papel, de baño, con las reinas chulas. Aparte en su lugar en Boletópolis. Ya una función más y se termina. Fue, bye, bye. 25 de julio, a las 9 de la noche. Tiene que apartar su lugar en Boletópolis. Busque por ahí los descuentos. Ay, lo que es no ser fifí, ¿verdad? Así que los incito, los invito, los exhorto a que no se la pierdan. Reinas chulas y su servidora de la michelada, les invitamos. Y además, si tiene su compra de boleto y le toma una foto y nos la manda a la cuarentena MX, le espera una sorpresa.